Buen día queridos amigos de YouTube. Bienvenidos a este su canal La Fuente Espiritual Fe y Razón al Corazón. Llegamos así al episodio número 14 de esta serie titulada Formas de Oración. Se trata de la oración de distracción. La oración de distracción es en la cual se necesita toda la fuerza de la virtud sublime de la paciencia. Aquel tiene que desplegar toda su actividad en esta virtud porque la paciencia es activa y trabaja más que otras muchas virtudes. Consiste esta oración en una cadena no interrumpida de locas y tontas imaginaciones, de recuerdos olvidados y pasados y de ilusos forjamientos venideros. Con este mundo de inútiles pensamientos y aún de otros que tú no conoces de impureza, lucha la pobre alma que en tal red se ve metida a cada momento que vuelve en sí, se reconcentra. Se apena con esta madeja de distracciones involuntarias, se arrepiente, se recoge con todos sus sentimientos y potencias en lo que está haciendo y en un abrir y cerrar de ojos insensiblemente vuelve la divagación a su entendimiento. En esta penosa lucha, todo el tiempo que dura la oración, el alma que persevera en esta clase de oración, sin cansarse ni abandonarla, se hace acreedora a un gran premio. Solo en la paciencia está su remedio y no en ninguna otra cosa. Los efectos que deja esta oración tampoco son perceptibles para el alma que la practica y, sin embargo, son gracias de mucho precio y valor. Para este video no tengo un testimonio, pero tengo unas palabras de François-Marie Jacob Lieberman ¿Qué nos pueden ayudar? Nos dice, uno de los mayores obstáculos que aparecen en el camino de la perfección es el deseo precipitado e inquieto de avanzar y llegar a poseer las virtudes que somos conscientes carecemos. Al contrario, el verdadero medio de avanzar sólidamente y a grandes pasos consiste en ser pacientes, tener calma y apaciguar esas inquietudes. Como siempre, pues para mayor información y formación espiritual, teológica y en estos temas de la ciencia, la fe, la razón, me puedes seguir en blogger como fuentespiritual.blogspot.com Y en los podcasts de iVoox como fuente espiritual. Gracias por escuchar y ver.